¡Suscríbete al canal! 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 a caminar a caminar a caminar montecristi dije ser en montecriste toma represalia contra periodista por dar a conocer el maltrato a la sociedad y así es la cosa sean responsables quien lo manda ustedes a maltratar la gente gracias por estar con nosotros gracias por el inmenso valor de su sintonía recuerde que esto es el café de la mañana espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios kdm delta 103.9 fm romana cf canal 48 del oriente canal 18 a nivel local e intervisión sabor a pueblo a nivel nacional acción comunitaria rd radio ávila hd por facebook live y todas las redes sociales de los medios kdm yo soy manuel de pérez